¡Oh! ¡Levanta, mano arriba! ¿Por qué? ¡Oh! ¡Cormo una bebé! ¡Lloviendo! ¡Ay! 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 ¿Tiene que ir? ¡Tiene que ir! ¡Ona vaina! Un show, un show que se pago aquí. ¡Levanta, mano arriba! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Marecón! No, no, no. ¿Qué es lo que tú estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Dale para atrás? Sí, ah, dale pa' atrás, que sí, sí, ah, dale pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás.